Muy buenas a todos chavales, yo soy Chimim y estoy aquí con... Con un putísimo amo chaval Y bueno pues en esta nueva serie en la que será... Yo creo que era el verde hoja y tú el rojo fuego, ¿no? Sí, sí, yo el rojo fuego Y pues es un random lock, bueno random, joder, random lock Que ya empezamos a movernos y eso Ya, a ver Y pues nada, antes de nada decir que esta serie la vamos a subir cada episodio en un canal Un día será en el mío y otro será en el de Power o Kamikaze Oh, bueno, voy a ir muy mal, ¿eh? ¿Eh? Power, Power Es que ya me ha costumbrado llamarte Poké, tío Ok, ja Y pues nada, espero que tú ya hayas empezado porque yo ya he empezado Sí, yo ya he empezado, estoy aquí dando vueltas en la habitación Pues a mí ya me está hablando el profesor Oax Pues a ver, que eso Esta serie es un random lock Y que cada uno está en su juego Pero yo que sé La idea la he cogido de unos ingleses Todavía no he visto a nadie español que lo haga Bueno, he visto un par de personas Pero, meh Y... No, hola, no, hola No Nada como esto Bueno, pues aquí He puesto al rival de nombre Power Y a ver... Y el mío Chimmy Claro A ver que tres starters nos tocan Yo estoy aquí con el profesor este Sí, yo ya estoy en el laboratorio Voy a elegir ya el Pokémon A ver, joder Yo a ver cuál sale Que ya sabéis que el random lock es aleatorio Los Pokémon A ver, el primero es un Abra Un Marip Y a ver Y un Iglypuff ¡No! ¡No! ¿Qué? Mierda, tío Me cago en la puta ¿Qué te ha hecho? He cogido al Iglypuff sin querer ¡Ajajaja! ¡Hala, tío! El vio un Monkey, el primero El segundo un Cliffa de esto Y el tercero un Lothar ¡Qué coño! Joder Está claramente que me había elegido a Monkey ¡Qué suerte has tenido! O no, me elijo a Cliffa Para con... Yo si fuera tú me elegiría... A este A... Joder A... ¿A quién? A Lothar ¿Por qué? Porque planta... Planta esto, planta agua Una combina... ¡Claro! Me quiero hacer lío, ¿no? Porque... No ¡Qué cabalos! No, andale Pero venga, me voy a elegir en la otra Tío, que me cogí un puto Iglypuff, tío ¡Ahí está! Madre mía, veo que ya pierdo el Random Dog ¿Y qué mote le ponemos? ¿Le ponemos mote o no? Sí, yo le he puesto mote Hombre, hay que ponerlo en las reglas, lo dicen Bueno, vamos a luchar De acuerdo Espero que por lo menos tenga buenos ataques, chaval A ver, es que es Iglypuff Iglypuff Y el otro Y yo creo que ya está Madre mía Contra un Tyrogen Joder Joder, nene Me incórdio a... A ponerlo en nombre Esto Madre mía, tío Bueno, espero que... Espero que todo haya salido bien Y... La Jode se vea bien Y no... Se vea bien esto Porque... Sí, porque... A ver Antes de nada Tengo que ver Casteo Besamoroso Que sí Ay, qué pesado eres, profesor A ver ¿Qué hace Besamoroso? Pipe un beso Asusta y adormece Ah, de puta madre Más me vale Que este Tyrogen No tenga ataques de tipo... Pff Megagotar Ah No me quiten mucho Uf Menos mal Solo cuatro peces A ver Ha perdido energía Nada, da igual Besamoroso ¿Pero qué coño le pasa al profesor? Bien Se ha dormido Agarre La Virgen Vamos Agarre Dios Tiene patadas alto Estelota Oh Oh, bien Vamos Otro ataque Ah, no Madre mía De un golpe Lo ha matado de un golpe Sí De una patada de salto De esto Venga Bien Buen Irly Buff Pony Derrotaste a vos Jimmy Eres un boss Pero eso no es de ahora Tú eres Cool Trainer Power Buah Lo mola, eh Menos mal, tío Menos mal que me han tocado buenos ataques Es que sin ese beso amoroso No hubiese hecho nada Me ha salvado el random log Es que empezamos mal Y no llevamos ni cinco minutos Hostia Y si muero yo Y tú no, ¿qué? Pues he ganado Ah, venga Vale Ah, vale, vale Esto es un versus Sí, sí Voy a parar el culo ¿Qué ganas tú? Voy a ir a... A ver a la hermana ¡Tío! Tiene que me ha sido un Rayquaza Lo capturo No puedes No tienes Pokémon Hostia, mierda En verdad no me ha salido A ver Vale, está cool La Virgen Un Amparo ¿Qué coño, tío? Tío, yo me iba a... Y aquí me mató Yo Yo me iba a coger a... A Marip, tío Y al final... Bueno Si el Destino ha querido que me coja a Lickly Buff Será por algo Un Noctol Hostia, tú Hostia, tú Que se acaba el Rándulo Que espérate Me jodas Me jodas A ver... ¡Uy! ¡Uy! Me la estoy jugando Que flipa, tío Yo también Rayo y hielo Verás Verás No No Ah, bueno Me quita poquito ¡No! Nene Que me estoy... Me jodas, nene Uy, uy Estoy confuso Me estoy lanzando a ataque a mí mismo ¡Uy, eh, tío! ¡Vamos! Se puede ¿Qué lo dejo en rojo? Ya, me ha matado, me ha matado Anda ¡Uy! ¡Uy! No, no me la juego Me piro Uf Uf, menos... Sabes que el tío Que cuando subes las pistas El tío te da una poción, ¿no? Hay un tío que te da una poción Seguro que no la has cogido No Bueno, ya estoy aquí Y voy a curar a mis Pokémon Menos más Joder, ya has llegado Claro Madre mía Me he quedado en amarillo Mamma mía Sí, pero que luego lo peado es bajar ¡Dios! Nada, bajar es fácil Bajar... Si quieres no te encuentras con ningún entrenador Mierda, has fallado Sí No da igual Los entrenadores Yo los Pokémon salvajes Madre mía Bien Había que coger una carta O algo así, ¿no? ¿O qué? Sí Tienes que ir a donde Donde Comprar las Pokémon Venga, nivel 7 Hombre Ahí no miro las estadísticas Voy a mirar las estadísticas del Tío, yo también A ver A ver Naturaleza mansa Eso no sé lo que hace Oh Mucho ataque especial Y mucho ataque No está mal Y bueno Yo quería decir que Si os preguntáis Que yo antes tenía una serie De Pokémon Rojo Fuego Hace ya Su tiempo Pues Esa serie se quedó Estancada Y No volveré a hacer nada con ella Se ha quedado ahí Para los recuerdos No, no Uff No Nada, huyo Mi nota es un Pochado con él Y mamma mía ¿Por? Tiene el mismo ataque El mismo defensa Y Penoso Es penoso Dios, que asco Dios Me va a curar Porque Bueno, voy a hacer esto rápido Ahí Vamos a continuar Uff Me la juego Yendo Yendo por los Por los destes Por la hierba Está tu llamada De Skype Y espero que nos esté viendo No creo Vamos Solo se graba el juego A ver Llega por eso Tú seguro que está grabando Y sale La llamada de Skype No Que va, que va No Yo Rayo y hielo Bueno Verás Uy 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 Bueno Puf Es neutro Porque al tipo agua El hielo No le hace nada Pero al tipo planta Si Ah, por eso Pero no me ha afectado Ni no Yo me la voy a jugar Un poquito Bajando por No me sale ningún Pokémon Ahí A ver quién es Un Jinx Yo ya estoy aquí Con el profesor Dándole la puta carta Eso Cosquillas Eso baja la velocidad Ah, el ataque Uff A ver, coño Hueso melán No 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 Uff Menos mal Solo dos golpes No Tenemos problemas Bueno, yo sigo aquí No 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 Vamos a esperar Vale El mío se me ha quedado pillado He chavales Lo siento Si Hemos tenido unos problemas técnicos Pero bueno Ya seguimos a tope Casi me matan Tío Me han dejado 4 PS Espera El de la virgen Mierda No No Ya Ya A ver Voy a curar Porque ¿Pero dónde coño hay que ir? A ver Yo subo para arriba otra vez Tío Quiero ya Pokéball Me desespero Te han tenido que dar ya las Pokéball Si Que te han tenido que dar ya las Pokéball Un Camerún Un Camerún A ver, a ver Si Hostia Me la han dado Madre mía Ya Ya Camerún es mío Si no lo mato Mierda 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 que me mato yo solo Verás Se acaba el random lo que en el primer episodio Uy 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 yo Ya huí Uf Tengo miedo Tío Joder Y ahora toca subir Madre Venga Uno Dos Tres Cuatro Uy Uy Mierda que hay más Joder Solo se puede apretar para el primero de cada Has perdido No Ah Sería un Bitly Menos más Ya has quitado al Camerún Has huido No Si he huido Porque No puedes atrapar Que me sale otro Lo que no puedes atrapar Que no No Ya la has perdido Ah si Hombre Las Estas son así Si huyes Ya no puedes atrapar al Pokémon Me cago Si Que no No es la regla Puta madre Serio Mentira A ver Que Pokémon nos sale Ruta 1 Tenemos las Pokéballs A ver que Pokémon nos sale Un Shiftry Hmm Interesante Que Pokémon hay Si No sabes cuál es Shiftry Tío No Aquí esta generación no me la sé muy bien Pero a ver Si es la tercera Si es la tercera A ver A ver No Bien Bien No me quitan casi nada A ver Entonces yo Ya no puedo capturar A nada de esta ruta A nada Joder Ahora tengo No 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 Ya A ver Se ha acabado No 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 Uy Le he matado tío Si es gilipollas Le quería dar la besa amoroso tío Y sin querer le tiro un garra metal Ah Ja Ja No me quedo igual que tú Ahora hay En la ruta de al lado Hay Oye Se puede comprar Estos pociones No Por eso te digo Por eso te digo que bajas a cogerla Y así Venga Llegamos 14 minutos Yo tengo puesto 12 Que llevo el cronometro aquí Lo he parado cuando Eso Vale vale Yo lo he pausado Entonces seguía grabando de antes Así que Bueno Pues a ver Oye Que tío es El que te da la pokeball ¿El que? ¿El que? Vale nada Nada Ya me he dado una poción De esta A ver Tío quiero las putas Estas ya Para correr Joder De verdad A ver Poción Bien Ya tengo dos pociones Ahora en la ruta de al lado Si puedes capturar un Pokémon Donde ciudad plateada al lado Vamos Creo que es de ciudad plateada O Me estaré fileando Un Armaldo Me interesa Me interesa Tío ese Pokémon me ha encantado a mí De chico Más a mí Agarre No le mates Oh Bien Que no tenga Ráfaga Perfecto ¿Dónde estás? Para luchar contra Otra vez contra mí ¿No? Contra Gary Está al lado Pero No te recomiendo luchar ahora Pero que estás En esa ruta Es otra nueva ¿No? Si Si Ahí es donde estoy capturando yo Bien Joder me va a ser un Volver Madre mierda Bueno Yo que sé Es un Pokémon Ni malo ni bueno Tiene buena Defensa Bien Se ha dormido Venga Puedo capturarlo A ver si es el Primer Pokémon que atrapo Está dormido Perfecto No creo que lo atrape Porque es una forma Final Pero se puede intentar A ver Pokéball Recemos A ver Uno Dos Tres Madre mía Aga yo Aga yo Uno Dos Tres Vamos Capturado A ver Almaldo Está protegido Por una fuerte armadura Y tiene un cuerpo robusto Engancha sus presas Con las pinzas Y las devora Porque es muy luciérnaga Ah vale vale Vivir cada estanque de agua clara De noche Enciende la luz de la cola Para comunicarse con otro de su especie Ya pues mola Que mote le pongo Que mote le pongo Me va a poner El de un suscriptor Amigo mío Ahí A ver Ahí está Donde está Que me lo pidió uno El otro día Por Twitter Voy a poner Ah mira es ciudad verde Vaya fail he hecho A ver Creo que en la ruta de arriba Después del viejo este Podemos Se atrapar también Y después en el bosque En el bosque verde Tío Joder Sabes que segundo me acaba de salir Segundo Pokémon de la ruta A ver Un puto Torchy de mierda Oh Que puta No podíamos salir el primero Me cago en la puta A ver Vamos a hablar con el viejo este Para que nos dé La Cámara La cámara lucha Ah no Que tenemos que luchar contra él Ah no Que cojones Si nos enseña A cantar el Pokémon Uy Bueno esto lo vamos a pasar rápido Porque es un coñazo Uy Que casi te matan Si No tienes dos Pokémon Nueve PS Ya Ya me ha matado Me ha matado de inicio Anda Uy no A un PS Un PS Pero estoy confuso A ver Cambia tío Vamos Vamos Dios La Virgen si viera Lo que he hecho Madre mía Ha 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 sobrevivido A un PS Y estaba confuso Madre mía Bueno Ruta 2 Vamos a ver Madre mía como me la juego Vamos a ver el segundo Pokémon que nos toca Y es Un Raidon Madre mía como estamos Tío que cerdo Te llaman los mejores A ver Puf Le voy a dormir Porque no me fío Un pelo de este Raidon Pues yo sigo aquí En ciudad esta En la verde A ver agarre Se despertó Pero ni un turn Ha durado Doble rayo No es muy eficaz A ver beso amoroso Que va a usar venganza Vale dormido Va por el culo ya Madre mía Como estamos A ver Hay que mirar aquí Cuanto le quito No le mates Uff Perfecto No te despiertes Ahí dormido como un tronco A ver Recemos Hay que capturarle Vamos Recemos Joder Ni uno Oye no Hay lucha con Gary O nada Pues yo voy a luchar En el próximo episodio Porque Ahora mismo Si lucho contra él Me gana A ver Venga Le capturamos Le capturamos Uno Dos Joder Toma Vamos Se despertó Madre mía Llamarada No No me mates No Uff Uy Un beso amoroso Joder Todavía no he fallado Ni un beso amoroso Puff Y tiene 75 de precisión A ver A ver Poketele Eso que es Poketele No A ver Venga Uno Dos Tres Bien Así me gusta Así me gusta Reino Así me gusta Ala Ya No Que El gimnasio este que pasa Ese es el último gimnasio Ah venga La piel La piel le sirve como escudo Como Le sirve de escudo protector Puede vivir en lava líquida A 2000 grados de temperatura Cómo va esto Cómo A ver qué nombre le pongo Qué nombre le pongo Dios A ver qué nombre le pongo Me va a poner el nombre De un colega A ver qué Pokémon me sale Te voy a ladrar en un perro Si es el mío Me cago en todo Joder Que lo has perdido Un puto Kania de mierda Te lo pincho de mierda Joder No tienes suerte No No estoy Perdón Porque se está escuchando a mi perro Pero es que No puedo hacer nada Hombre ya Y bueno pues Vamos Creo que deberíamos ir dejándolo ya Porque llevamos sus 20 minuticos Eh Espérate A ver si capturo a este Yo Pimis Uy Oh no Que Digo Yo me voy a quedar ya aquí Voy a esperar a que este Acabe de atrapar Joder De mientras voy a mirar las estadísticas A ver Naturaleza agitada Y a ver qué ataques tiene Ya ya Sé que quiero estar en mi equipo Sé que quiero estar en mi equipo Dos Tres Tres Cuatro Vamos Vigen Si apenas Quitarle nada de vida Casi perdente El Armaldo tiene Danzapluma Ráfaga Capa mágica Y patadas alto Madre mía Y el este El Raidon Tiene puño certero Doble rayo Llamará de golpe karate Qué suerte Qué suerte he tenido Uff Joder Mis Pokémon son todos más pochos Bueno Tenía cada eloma aquí Y no hacerte caso Vamos a guardar ¿Dónde estás tú? Yo poniendo el mote aquí A mí de este Espérate A ver Cuando eso Yo ya he guardado Solo queda despedir el vídeo Vale ya está Ya voy Que está en el centro Pokémon ¿No? Sí Voy Abajo Bueno Igualmente no me vas a ver Pero bueno Espero que os guste esta serie Que la apoyéis Y Y yo que sé Que Me Me parece una muy buena idea Y qué mejor que hacerla con Este cabrón Y pues nada Yo me despido Espero que os guste Darle a like Suscribiros a Los dos canales Que dejaré el canal de Power en la descripción Y pues nada Voy a mandar a callar al perro Y Te toca despedir Vale chavales Pues es todo Ya luego en el próximo capítulo Nos veremos en mi canal Y bueno pues nada más Adiós Hasta pronto